El que no hay botón rito sabe como hay que procesar el turno y el que no hay botón rito 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 ¡Vamos! Con mi pistola en el cinto voy caminando hasta llegar Ya llegaré a Chimpancí con que saber a capital Con mi pistola en el cinto voy caminando hasta llegar Ya llegaré a Chimpancí con que saber a capital Siento caigo en el alma A este bonito lugar ¡Viva tierra caliente! Coyuca de Catalan 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 Coyuca de Catalan